Muy buenas tardes, queridos hermanos de Radio Natividad, llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Hoy estamos aquí con nuestro compromiso, ofreciendo disculpas a todos ustedes porque hemos venido realizando la novena por las almas del purgatorio. Ya han habido inconvenientes y no he podido cumplir, pero aquí estoy, Señor. No quiero dejar de cumplirte, Señor, porque es lo que Tú, Señor, lo que a Ti te agrada. Y a todas esas almas, no queremos dejarlas a un lado, porque es solemne ese día 2 de noviembre, donde les rendimos culto a todas ellas que están allí, en lo más profundo de nuestro corazón, a todas las de nuestra familia, las de su familia. Vamos a rendirle ese culto a ellas, ese culto donde el Señor ha querido colocarnos y que estemos aquí, Señor. Por eso vamos todos juntos, vamos a encender, vamos a darle esa luz para que el Señor también nos dé a nosotros la luz, la luz del mundo y a ellos la luz de la eternidad y saber que ellos están llenos de luz en el fondo de nuestros corazones. Vamos entonces, cada uno de ustedes, a colocar, a nombrarlas a cada una de ellas, a esas almas que están allí en el purgatorio, a todas. Vamos a nombrarlas y a decirles que estamos aquí, que no las hemos olvidado, que siguen en lo más profundo de nuestro corazón. Iniciemos entonces con nuestra velita encendida, diciendo, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois, bondad infinita y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón de haberos ofendido. También me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Padre misericordioso, en unión con la Iglesia triunfante en el cielo, te suplico, tengas piedad de las almas del purgatorio. Recuerda tu eterno amor por ellas y muéstrales los infinitos méritos de tu amado Hijo. Dígnate librarles de penas y dolores para que pronto gocen de paz y felicidad. Dios Padre celestial, te damos gracias por el don de perseverancia que has concedido a las almas de los fieles difuntos. Amable Salvador, Jesucristo, eres el Rey de reyes en el país de la dicha. Te pido por tu misericordia que oigas nuestras oraciones y que liberes las almas del purgatorio, en particular las que tenemos aquí en nuestros corazones, en lo más profundo de nuestro corazón, en nuestros pensamientos cada día, por las que oramos cada día. Tú ya las conoces, Señor. En especial quiero colocarte a mis padres, Señor. También a mi hermana, a mi sobrina, a todos mis amigos, a todos los que han partido debido a esta pandemia. Llévalas de la prisión de las tinieblas a la luz y libertad de los hijos de Dios en el reino de tu gloria. Amable Salvador, te doy gracias por haber redimido las pobres almas con tu preciosísima sangre, salvándolas de la muerte eterna. Dios Espíritu Santo, enciende en mí el fuego de tu divino amor. Aviva mi fe y confianza. Acepta benignamente las oraciones que te ofrezco por las almas que sufren en el purgatorio. Quiero aplicar los méritos de esta devoción en favor de toda la iglesia sufriente y en especial por mis difuntos, padres, hermanos, bienhechores, parientes y amigos. Atiende mi plegaria. Atiende toda nuestra plegaria para que podamos reunirnos en el reino de tu gloria. Dios Espíritu Santo, te doy gracias por todos los beneficios con que has santificado, fortalecido y aliviado a estas benditas almas y en especial por consolarlas en los actuales sufrimientos con la certeza de la felicidad eterna. Que pronto se unan contigo y oigan aquellas benditas palabras que las llaman al hogar del cielo. Vengan los bendecidos por mi Padre. Tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo. Amén. Y estamos hoy haciendo la meditación del día cuarto, del día quinto y hoy que nos corresponde el día sexto, pidiéndole a esas almas que nos ayuden a perseverar, que no permitan que nada ni nadie nos quite la oración para con ellas. Día cuarto. Señor mío Jesucristo, que exiges la penitencia aún de los pecados veniales en este mundo o en el otro. Danos temor santo de los pecados veniales y en misericordia de los que por haberlos cometido están ahora purificándose en el purgatorio y líbralos a ellos y a todos los pecadores de sus penas, llevándoles a la gloria eterna. Amén. Día quinto. Señor mío Jesucristo, que a los regalados en esta vida, que no pagaron por su culpa o no tuvieron bastante caridad con el pobre, castígase en la otra con la penitencia que aquí no hicieron. Concédenos las virtudes de la mortificación y de la caridad y acepta misericordioso nuestra caridad y sufragios para que por ellos hoy lleguen pronto a su descanso eterno. Amén. Día sexto, que corresponde hoy 29 de octubre. Señor mío Jesucristo, que quisiste que honrásemos a nuestros padres y parientes y distinguiésemos a nuestros amigos. Te rogamos por todas las ánimas del purgatorio, pero especialmente por los padres, parientes y amigos de cuantos hacemos esta novena, para que logren el descanso eterno. Amén. Amén y Amén. Oh Dios, nuestro Creador y Redentor, con tu poder Cristo conquistó la muerte y volvió a ti glorioso. Que todos tus hijos que nos han precedido en la fe, especialmente mis padres Magdalena y José, Irayma, Daniela, Rosa Victoria, Mireya Pirela y todos los que ustedes allí están nombrando. Que ellos participen de su victoria y que disfruten para siempre de la visión de tu gloria, donde Cristo vive y reina contigo y el Espíritu Santo, Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Dales, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Que descansen en paz. Amén. María, Madre de Dios y Madre de Misericordia, ruega por nosotros y por todos los que han muerto en el regazo del Señor. Amén. Oh buen Jesús, te pido y te hago esta oración por un miembro de la familia. Oh buen Jesús, el dolor y sufrimiento de los demás conmovía siempre tu corazón. Mira con piedad las almas de mis queridos familiares del purgatorio y de los familiares y amigos de todos nuestros oyentes. Oye mi clamor de compasión por ellos y haz que aquellos a quienes separaste de nuestros hogares y corazones disfruten pronto del descanso eterno en el hogar de tu amor en el cielo. Amén. Oración por los padres difuntos. Oh Dios, nos mandaste honrar padre y madre por tu misericordia ten piedad de mi padre José, de las Mercedes y de mi madre Magdalena Pérez. Y no recuerdes sus pecados y que yo pueda verlos de nuevo en el gozo del eterno fulgor. Te lo pido por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oración para las almas del purgatorio. El Señor le dijo a Santa Gertrudis, vidente del sagrado corazón de Jesús, que cada vez que rezara esta oración pudiese librar mil almas del purgatorio. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas hoy día, a través del mundo, por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en propia casa y dentro de mi familia. Amén. Oh María, madre de misericordia, acuérdate de los hijos que tienes en el purgatorio, y presentando nuestros sufragios y tus méritos a tu Hijo, intercede para que les perdone sus deudas, y los saque de aquellas tinieblas a la admirable luz de su gloria, donde gocen de tu vista dulcísima y de la de tu Hijo bendito. Oh glorioso patriarca San José, intercede juntamente con tu esposa ante tu Hijo, por las almas del purgatorio. No te acuerdes Señor de mis pecados, cuando vengas a purificar al mundo en fuego, dirige Señor Dios mío a tu presencia mis pasos, cuando vengas a purificar al mundo en fuego. Dales Señor el descanso eterno, y que brille para ellos la luz eterna, cuando vengas a purificar al mundo en fuego. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. De la puerta del infierno, saca Señor sus almas, descansen en paz. Amén. Señor, oye mi oración, y llegue a ti mi clemor. Oh Dios mío, de quien es propio compadecerse y perdonar, te rogamos suplicantes por las almas de tus siervos que has mandado emigrar de este mundo, para que no las dejes en el purgatorio, sino que mandes que tus santos ángeles las tomen y las lleven a la patria del paraíso. Para que, pues esperaron y creyeron en ti, no padezcan las penas del purgatorio, sino que posean los gozos eternos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dales Señor el descanso eterno, y brille para ellos la luz perpetua. Dales Señor el descanso eterno, y brille para ellos la luz perpetua. Dales Señor el descanso eterno, y brille para ellos la luz perpetua. Que descansen en paz. Amén. El alma de todos los fieles difuntos, de nuestros familiares, nuestros amigos, y el alma de todas las almas benditas, por la misericordia de Dios. Descansen en paz. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar allí. Sabemos que el Señor es grande y hermoso con nosotros, y que esta novena la rezamos por todos esos fieles difuntos o esas almas del purgatorio, para que nuestras oraciones y sufragios, de buenas obras, les aprovechen a todas ellas y lleguen pronto a unirse con Dios en el cielo. Por eso, vamos a pedirle a todas ellas, vamos siempre a recordarlas allí, desde lo más profundo de nuestro corazón, a pedirles que estén siempre allí como nuestros ángeles guardianes, que nos protejan, que deseamos que siempre estén en nuestros corazones, que por mucho que pase el tiempo, ellas siempre estarán allí, que siempre las recordamos, que siempre encendemos ese cabito de vela por todas ellas, y que todos los lunes que son, los lunes en que las invocamos, en que son dedicados a ellas, las tenemos allí, presentes. Amén. Agradecidos por todos ustedes, porque siempre están allí en nuestra sintonía, a través del dial 101.7 y 95.7. Finalizamos por hoy esta novena, y sabemos que el Señor es grande, es grande y ha querido que hoy estemos aquí. Por eso, ya para finalizar, vamos a decirle al Señor, gracias, Señor, por tu amor, gracias por tu bondad, Señor, gracias por el don de la vida, gracias por permitirnos hacer esta novena, no importa los tropiezos que tengamos, Señor, pero estamos junto a ti. Bendito seas, Señor, bendito y alabado seas. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, deseándole a todos una feliz y bendecida tarde. Muchísimas gracias por estar allí. Gracias, Señor. Los invitamos a que no se aparten, porque ya venimos con el segundo día del trigo del sitio de Jericó. Bendecida tarde, queridos hermanos de Radio Natividad. Que la paz, el amor, el amor del Señor esté siempre en sus corazones. Gracias, gracias por estar allí. Amén.